hola cómo están espero les esté yendo muy bien el día de hoy les traigo el vídeo anual de los esmaltes favoritos para otoño económicos debajo de 50 50 pesos así que bueno pues vamos a empezar empezando con estos de por acá de olé de olé este es en el tono si perus y este es de la colección de primavera de este año así que yo creo que todavía pudieran encontrarlo en walmart es un amarillo mostaza súper bonito no tenía algo así en mi colección y bueno creo que el color amarillo mostaza es uno de los clásicos de los colores clásicos de la temporada así que quería incluirlo por eso en este vídeo y también tengo estos otros tres tonos igual de olé pero estos son de la colección si me parece de otoño pero del año pasado así que no sé si todavía los tengan en tiendas pero bueno sería cuestión de buscar y éste los quería incluir en este vídeo este por ejemplo es en el tono en ya y es como un cafecito con un poco de morado un poquito parecido a uno que les voy a mostrar después que bueno les platico que es una mención honorable del año pasado que es en el tono acai que es de bisú siento que van como de la misma de la misma mano pero este es más café en ya y está súper bonito de ahí tenemos este que es como un naranja calabaza súper súper otoñal en el tono cachuchis cachuchis creo que así se dice y bueno igual otro de los colores clásicos creo para otoño siguiente tenemos uno que es ya como más rosita que se parece un poco al tono pioni de bisú el cual es en el tono culipo pero siento que a diferencia de ese de bisú tiene como un poquito más de café y ahora sí siguiendo con los otros tres colores casi siempre les muestro como cinco colores y esta vez son cuatro primeramente los otros tres de olé que no sé si todavía se pueden conseguir o fácilmente la mención honorable que es acai pero bueno ese ya habíamos hablado de él en el anterior vídeo este es como un morado quemado oscuro está muy bonito y siento que es un tono muy especial y el nombre también está muy padre sobre todo ahorita que está muy de moda todo lo de los acai bowls y todo eso y falta todavía una mención honorable pero antes de eso vamos a seguir con unos de bisú siento que no sé si sólo soy yo pero yo también relaciono como el tono lavanda con otoño así que quería recomendarles a su vez el tono lavanda este tono si hay que darle como tres capas y creo que por el precio vale la pena probarlo y usarlo la verdad que como les digo con tres capas queda perfecto y otros dos colores igual de bisú son estos dos de por acá súper otoñales este en el tono cleopatra que es como un beige con un poquito de gris es un tono siento que especial sobre todo viniendo de una marca como bisú que es una marca pues más económica siento que es un tono muy bonito sobre todo para estas épocas y ya el último tono que es específicamente de este vídeo es el tono oxford y bueno este es como un gris básicamente es un gris oxford es como un gris con un poquito de azul muy bonito igual y ya por último una mención honorable al igual que asahi de bisú es errores y amores de juya o bueno bailando juntos siento que es un rojo muy especial tiene como un poquito de café y un poquito también como de rosa no sé les recomendaría lo prueben este otoño si no lo han probado aún este ya se los había comentado en mi vídeo de esmaltes para el invierno me parece pero siento que también es muy apropiado para el otoño y bueno pues eso fue todo por el vídeo de hoy perdón si fue algo corto y algo como a las prisas pero esta semana se me hizo muy difícil grabar vídeo pero ya no quería esperar otra semana a poder grabar y subir el vídeo y editarlo entonces bueno espero lo entienden espero les hayan gustado los tonos que les mostré y pues bueno les mando un abrazo virtual en donde sea que estén y espero verlos muy pronto bye bye